Hay algo que te quiero mostrar con esto que tiene que ver también con un caso de la Argentina ganada. Vamos a empezar con un tape y después vuelvo acá a la mesa. Trata de imaginarte esto. También van a decir que la luz la apagamos nosotros, ¿no? Pero mira, pensá un segundo cómo sería vivir sin luz. ¿Cómo vivirías sin luz? Bueno, en principio sería imposible estar viendo esto, ¿no? Pero cómo sería vivir sin electricidad, cómo sería tu vida. Todo lo que vos no podrías hacer al no tener luz. Bueno, así viven en un pueblo entero. La localidad de Pozo Azul, en Misiones. No es un pueblo chiquito, ¿eh? No hay, no hubo nunca luz en el siglo XXI. Hay pibes y hay chicos que no conocen la luz eléctrica. Otra postal de la década ganada. Mírala. Hace rato que el sol se fue y ya no va a haber luz esta mañana. Estamos yendo con Ricardo y uno de sus hijos. Vuelven caminando a su casa, a más de dos kilómetros y medio de la ruta provincial 20. Es un sendero angosto, en plena selva misionera. Estamos en el paraje Piraigüazú, de Pozo Azul, en Misiones. Ahí hay 300 familias que no conocen la energía eléctrica. ¿Esto que estás prendiendo o qué es, Ricardo? Esto es una lamparita que lo hacemos acá en casa. Una lamparita casera que a veces no se puede llenar. ¿Y cómo está? ¿Qué tiene ahí? Esto lleva, esta y esta lleva gasoil adentro, con esta telita que ves de gin también. Lo hace una mechita de metal para que sujete la telita y entonces chupa el gasoil de abajo y alumbra el resto. ¿Y cuánto te dura eso? Una lamparita así no va a aguantar para dos noches hasta que vamos a dormir, por dos horas. Y una vez que baja el sol, que se queda oscuro, tenemos que entrar a prender esto para poder alumbrar para nosotros. Estar acá un rato, tomar un mate y después a la cama, porque no hay nada para hacer así. Y contame, ¿cuántos chicos tenés? Tenemos cuatro chicos. ¿Los chicos están bien? ¿Van a la escuela? Sí, van a la escuela. Esta cama es un poquito complicado para ir a la escuela, o sea, no hace bien las cosas. ¿Y está de bajo peso? Sí, está de bajo peso. Ese chico está de bajo peso. Sí, Darío y Micael. ¿Ah, los dos? Sí. ¿Te dijo el doctor? Sí, se metieron para hacer bajo peso, no sea en su ciudad. Por eso mismo los médicos nos dicen que tiene que traerle, o sea, que tenemos que darle mucha fruta, algo, yogur, cosas así. Pero ¿cómo traerle a la casa? Si traemos, por ejemplo, yogur, un litro tenemos que darlo en una vez, porque si no se arruina, no tenemos una heladera para poner, no tenemos nada. Una carne, vos compras carne, tenés que comer todo en una vez, porque no tiene donde poner, no tiene donde dejarlo. Bueno, el otro día está podría, si llega de acá, sin duda. ¿Qué estás preparando? Este es del hombre, el reviro. ¿Y esto del reviro es harina, aceite? Harina, aceite y sal. Y sal. ¿Lo llena a los chicos? ¿Se quedan con hambre los chicos? Hace reviro. ¿Pero es alimento para los chicos? Es alimento no es, pues reviro no es buen. ¿Pero es lo que hay? Sí, sí, si no hay otra cosa. ¿Nunca se te ocurrió imaginar cómo será vivir sin luz en el siglo XXI? Mira, entre otras cosas, la falta de energía y de refrigeración afecta la alimentación de los chicos. Los casos de bajo peso que detectamos fueron una constante en nuestra visita nocturna al lugar. ¿Y cuántos chicos tenés? En total son cinco, pero lo que viven conmigo son tres y un nieto. ¿Y tenés una nenita con bajo peso? Tengo una nena que se llama Childa, que está en el programa bajo peso, el hambre cero. ¿Y cuánto pesa? Ella ahora pesa 16 kilos y tiene cinco años y nueve meses. El tema de ellas que por los alimentos me afecta mucho, que me ponen en el tema del programa ese que tengo que darle mucho lácteo, el tema de chogur, queso, como manteca y eso. Pero en el día si compro no le puedo mantener mucho porque se me agrega, por no tener el tema de la luz. Las señales del nuevo milenio contrastan con una aldea perdida en el tiempo. Seis guarones y una nena. ¿Y luz? Luz no hay, hacemos la amparrita con aceite de comestible y para hacer trapo. ¿Tu hijo va a la escuela, el mayor? Tengo uno que va al colegio ahí, pozo azul. En la chaca de Sergio Rivero comprobamos lo inútil de la tecnología cuando se vive como en la época colonial. El Estado reparte computadoras, pero no hay donde cargarlas. ¿Y funciona? Sí, funciona, todavía no tiene carga. ¿No tiene carga? ¿No tenés cómo usarla? No, no hay cómo cargarla. ¿Y cuando la querés cargar, cómo haces? Y hay que llegar a un pozo azul para cargar donde hay luz. ¿Y a cuántos kilómetros estamos? Y a cada 13 kilómetros. ¿Ahora no tiene nada? No. Otro ni para prendernos ahí, claro. Por la mañana, la luz del día alivia la oscuridad y conocemos otros testimonios. ¿Y acá tenés muchos compañeros que también tienen el problema de cargarla? Sí, hay muchos chicos que tienen también, pero no pueden usar porque no tienen cómo cargarla. ¿Y vos ahora la tenés archivada, la compu? Sí. ¿Estás asignada de batería? Sí, sin nada, nada. A ver. ¿Ni siquiera la podés...? No, nada. La lluvia misionera nos castiga como intrusos, pero no impide que conozcamos cómo funciona la escuela rancho del lugar. Sí, esta es una escuela, una escuela rancho, de las que aún subsisten. Esta escuela la hicimos nosotros con los miembros de la comunidad, acá con los vecinos. ¿Cuántos chicos tenés y qué grados tenés? Actualmente tenemos acá, tenemos una matrícula de 25 alumnos. Hay un poco de alumnos de cada grado, ¿no? Que están todos juntos en una sola sección. ¿Qué le falta a tu escuela? Lo que venimos pidiendo siempre es que es una construcción nueva, con sanitarios, porque tenemos solamente letrinas. Necesitamos agua potable, porque traemos el agua de un pozo de una naciente, donde los chicos tienen que caminar más o menos 50 o 60 metros por un sendero que hay ahí al costado de la escuela. Y bueno, necesitamos la energía eléctrica. Sobre todo en los días como hoy, donde la iluminación es muy poca, porque solamente dependemos de la luz del día. Las 300 familias de los parajes de Pozo Azul se turnan para cortar la ruta provincial número 20, a la altura del kilómetro 22. Es la manera que tienen para hacer visible su reclamo por el tendido eléctrico y por la regularización de sus tierras. ¿Hace cuánto tiempo que reclaman por la luz, específicamente? Estamos reclamando desde el año 82. ¿Qué están reclamando? Primero, que la provincia tome a cargo y nos dé una constancia de tierra para que nos avalen los servicios básicos. ¿Como por ejemplo qué? Por ejemplo, la luz en el principio, la sala primer auxilio, las escuelas, tenemos tres escuelas sin luz, y todo eso, tenemos escuelas rancho todavía, que todavía estamos viviendo, como dije, estamos viviendo en la época de 1930, más o menos. Acá tenemos joven que tiene ya 20 años y no conoce lo que es una luz eléctrica, y los estudiantes, por ejemplo, lo que más me duele, que los estudiantes, hubo un gran esfuerzo de la presidenta, digamos, poner las computadoras, como dice, y en donde cargamos y no tenemos luz. Una zona olvidada. Y es como una zona olvidada. ¿Qué te pasa cuando ves los cables de atención que pasan ahí? Y bueno, eso es una cosa rara, ¿no? Porque vemos ahí las estaciones que están la luz ahí enfrente, que es fácil, a 50, 70 metros para bajar una luz y nadie tiene luz. Nos prometieron la luz, dijeron que ya iban a poner y no pusieron nada. Entonces, qué ilusión vamos a tener, no podemos tener ni una ilusión. Esto es vivir sin luz. Quedar al margen, aunque te pasen las torres de alta tensión por arriba. O tener computadoras, pero no poder usarlas. Otro rincón de la Argentina en el siglo XXI. El sello de la década ganada. Te veíamos ahí cortando la ruta. Bueno, en el caso, para hablar la verdad, ¿no? Porque vinimos para representar una gran provincia, como siempre se habla de misiones. Y hasta ahora no tenemos acceso a los servicios básicos, porque las autoridades provinciales realmente, se puede decir así, que muchos reclamos hicimos desde el año 82, como está la nota, por alumbrado, por la red eléctrica, que es el principio de los bienes sociales, como se dice. ¿No? Y hasta ahora no tenemos todavía la obra concreta, porque realmente... Ahora pasa el cable por ahí. Ahí pasa la línea 33 kilovatios, que pasa la línea de alta tensión, que yo diría, como soy un productor de muy poca expresión, se puede decir, si había un poder de decisión política, a 10 años ha tenido la luz. Pero ¿qué pasa? Pasa el gobierno, va el gobierno, hacemos los reclamos correspondientes, en donde sea necesario, pero hasta ahora no tenemos la solución concreta. Ahora, no vine a ser política, como digo, ¿no? Pero vamos a destacar los valores que tenemos en este momento, ¿no? Gracias a una ley que sacó la Cámara de Diputados, juntamente con el PRODA, dice, nos prometieron que van a solucionar la tierra juntamente con el intendente de turno, ¿sí? Ajá. Con eso, con esa actitud del intendente, de que nos prometió, de que va de luna en delante, o sea, de mañana en delante, iba a empezar a hacer los trámites correspondientes para tener acceso en los trámites correspondientes de solución de tierra, entonces, con eso, yo creo que... ¿Con eso va a venir la luz? Yo creo que con eso, este, podía llegar los trámites correspondientes para acceder en la luz eléctrica. ¿Y les dijeron, les dieron algún tiempo para hacer eso? Bueno, eso nos dieron 30 días. Ajá. 30 días nos dieron para... Para empezar las obras. Para empezar la obra, o sea, para finalizar la obra, porque para empezar la obra va a ser de partir de luna en delante, ¿no? Mañana. De mañana en delante. Van a empezar a hacer los trámites, que nos imprima la empresa de Iproda, porque la empresa de Iproda es la que... ¿Cuánta gente vive ahí sin luz? Según mi registro, están entre los 250 y 300 personas que viven o ocupantes que no tienen acceso a la luz, ¿no? A la luz, sí. Y están pidiendo, ahora vos me dijiste, ¿desde qué año? Desde el 82. Ajá. Desde el 82. ¿Y qué es lo que a vos te hace pensar que mañana van a empezar? Mirá, a mí me hace pensar que por ahí podía ser algo concreto, pero también de tantas promesas que ya tenemos desde el año 82, por ahí nos cuesta un poco creer. Primero queremos ver la obra concreta, para después decir, bueno, gracias. ¿Son el único pueblo que está sin luz en la zona o hay otros también? Ahí está la zona de Pozo Azul, se comparte en varios parajes, digamos. Ahí está el paraje Pira Iguazú, Portón Viejo, Nueva Unión, que son esas zonas donde está sobre la ruta 20. Ajá. Después yo tengo un resumen, de los otros parajes que es 85, el kilómetro 80, 90, también la zona de Picado Unión, no en gran parte otra, no Nueva Unión, sino que Picado Unión, también en gran parte están sin luz también. Ojalá cumplan mañana, nos comunicamos en la semana y nos contás cómo ha seguido la historia. ¿Eh? Gracias.